Vuelvo a ti Después de tanto tiempo, de tantos desengaños Vuelvo a ti Vuelvo a ti En busca del consuelo que me trae tu recuerdo Vuelvo a ti Otros caminos quise andar Y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Otros caminos quise andar Y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Vencido y derrotado, casi desesperado Vuelvo a ti Vuelvo a ti Creyendo ser gigante Y otros caminos quise andar Y otros besos pude dar Pero nunca los besos tuyos me hicieron olvidar Vuelvo a ti Vuelvo a ti Vuelvo a ti Lo tengo decidido Y otros caminos quise andar Y otros caminos quise andar Y otros besos pude andar Y otros besos tuyos me hicieron olvidar Y otros besos tuyos me hicieron olvidar En el corazón de tu En el corazón de tu